Es la primera vez que vamos a hacer esto Ya tuvimos nuestro primer choque Y no es lo peor La que va más preocupada es Nosotros nos da miedo cuando vienen esas lanchas Porque uno se tambalea así Hola mi gente Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube ¡Hey! ¡Bienvenidos! Para los que no me conocen, mi nombre es Geles Mendes Y este señor que está por acá es Leonardo Montero Y la más linda y preciosa de nuestras vidas Y este canal Y Andes Y la otra más chiquitita El día de hoy nos encontramos en Imbabura Vean esa hermosura de fondo Y nos encontramos específicamente en el lago San Pablo Así que acompáñennos en la aventura del día de hoy Que seguramente va a estar muy, muy interesante Estamos ya a un pueblito que se llama Araque Y está en la adyacencia del lago San Pablo Como pueden ver nos vamos a quedar en el parque acuático Resulte que hay muchos puntos del lago que visitar Y cuando llegamos al terminal Este fue como que uno de los que nos dijeron Cojan este bus, se quedan en Araque Y ahí se van a encontrar con este parque acuático Y también tenemos muy cerca las cabañas del lago Que también son sumamente populares Pero créanme, el trayecto del terminal en bus hasta aquí es bastante largo Creo que es mejor venirse en taxi y no debe ser muy costoso Ya lo averiguaremos de regreso Como mencioné Leonardo, esto es un pueblito Y el bus nos dejó acá Desde donde estamos son 400 metros caminando hacia el parque acuático Y notamos que el pueblo está bastante solo Pero no sabemos si es por ser feriado O si normalmente es así Este pueblo es bastante pequeño Y por como se ve, bastante antiguo Ya hemos visto varias casas que son así Y o sea, se nota que tienen años Y bueno mi gente, en efecto si son 400 metros Y es bastante cortico Solo caminamos desde la iglesia Una recta por todo el pueblecito que ya les mostramos Y nos encontramos con esta calle Donde tenemos ya una muy bonita vista del lago Y estamos súper ansiosos por llegar Lo bueno es que este coche es 4x4 Cuando llegamos al pueblito Génesis mencionó que estaba bastante vacío Y en efecto si lo estaba Ni siquiera los carros pasaban Pero ahora veamos, ya pasan muchísimos carros Bien sea de regreso o la mayoría Hacia allá donde nos dirigimos nosotros Que es obviamente el lago San Pablo Entonces si hay bastante movimiento Y nosotros desde el primer instante que llegamos acá Ya estamos viendo dónde comer O sea, estamos averiguando en diferentes lugares A ver dónde decidimos comer Y cuál va a ser la mejor opción Realmente hay bastantes opciones para comer Y lo más importante es que en todos los lugares que ya hemos preguntado Hay buenos precios Vamos a ver si al final decidimos comer en el mismo parque acuático Hay que seguir comparando precios Estamos impresionados con los precios Y emocionados porque nos vamos a ahorrar muchísimo dinero Los platos de comida o de tilapia Que por lo general siempre son muy costosos Aquí cuestan desde 2 dólares hasta 3, 3.50 O sea, es impresionante Y todos los platos tienen ese precio aproximadamente Así que vamos a esperar a que comamos Y les confirmamos Y les mostramos bien cómo son los platos Pero hasta ahora suena excelente Hijo, ya estamos llegando al lago Y yo toqué El parque Y finalmente llegamos al parque acuático En el lago San Pablo Algo que queríamos conocer desde hace muchísimo tiempo Esta es la entrada Y se ve bastante interesante Porque se ve muchísimas cosas que hacer Así que quédense con nosotros Para que conozcan y disfruten de este Sin duda alguna Muy hermoso lugar Corre, corre Lian ya está emocionado ¿Dónde? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Agua Agua Y los patos Wow, y hay unos patos ¿Quieres los patos, Lian? Móntate y móntate No, aquí no, aquí no Y esto se mueve Se creó Móntate y móntate te gusta mucho ver los patas en el agua bien qué pasa mi amor te caes no no te caes mi amor y bueno mi gente ya tenemos un buen rato aquí en el parque acuático y en el lago san paulo estamos medio tambaleando no porque vean dónde estamos y ya entendimos muy bien cómo funciona todo esto acá ya le vamos a explicar un poquito y hemos podido apreciar que hay diferentes puertos y en cada puerta hay diferentes actividades que hacer pero nosotros por los momentos vamos a mostrar las que están acá y esta lancha con esta bola que estamos viendo al fondo es algo que queremos hacer muchísimo genesis y yo pero ese se hace en las cabañas del lago que por eso es que queremos ir hasta allá para averiguar precio y todo lo demás allá también tienen una lancha acuática que tampoco son de acá son de las cabañas y este otro muy popular que este sí lo podemos hacer desde este puerto aquel no es de este puerto este que está aquí sí de hecho por eso viene para acá para estacionarse y ese es uno de los que queremos hacer para dar un recorrido por todo el lago otra cosa que podemos hacer por acá esta es la entrada e inmediatamente nos encontramos por acá que es lo que les vamos a mostrar en este momento que aquí donde hay bastantes actividades que ver y hacer y lo primero que está es esto que es un restaurante y hay una gran variedad de opciones de comida ya averiguamos los precios no varía con los restaurantes que están afuera nosotros pensamos que ya por ser el parque iban a ser los precios muchos más altos pero no fue el caso y ya nosotros lo primero que vamos a hacer es entrar para comer ya llegó la hora feliz que ya ustedes saben cuál es que es comer y a esta señora le echaron diente de uno a su plato nosotros recién vamos a empezar a comer y miren esta hermosa vista que tenemos el volcán y y de aquí les muestro un plato para que tengan idea vean mi mano y vean el tamaño del pescado este plato cuesta 250 el de genesis que ya está comiendo es un poquitico más pequeño cuesta dos dólares y bueno y el de mi mamá bueno pues ya ya eso no existe aquí les voy a mostrar el de la mamá de genesis que los dos cuestan 350 y vean la diferencia de tamaño el precio varía de acuerdo al tamaño de la tilapia como tal pero guau de dos dólares hasta 350 y con esos tamaños de considero que está súper súper bien tomando en cuenta que también estamos en un lugar súper turístico y como dios en ese comer con esta vista aunque está un poquito nublado que es una gran experiencia listo mi gente ya nos dimos un banquetazo en el almuerzo lo disfrutamos muchísimo esos pescados están pepe con te quiero mi amor con te quiero están riquísimos sin embargo como aquí somos unos golosos unos clotones aquí en este pasillito hay varias cosas para comprar como golosinas y lian quiere hacer pipi como golosinas y ese tipo de cosas vamos a probar vamos a mostrarles un poquito y continuamos el recorrido hacia las actividades y bueno yo que soy Doña Untojos yo vi que están preparando una oblea y me provocó pero primera vez en la vida que yo veo que una oblea le echan todo lo que le echan hasta que eso lleva entonces voy a probar a ver a qué sabe esa oblea miren esto qué locura de oblea vamos a ver espero que me guste yo estaba esperando era mi oblea con arequipe y pepitas de colores ya si es rica pero me quedo con mi clásica si es diferente es extraña pero pero está buena y por un dolarito vean está bastante resuelta aquí nos encontramos ya con estas bicicletas bueno triciclos un pequeño castillo que está realmente bastante pequeño aquí un trampolín y aquí un parque en general como los que nos encontramos por allí en los parques públicos vaya la redundancia de la palabra tanto el castillo como el trampolín y los triciclos cuestan un dólar 15 minutos o sea los precios que estamos viendo acá nos parecen súper asequibles ligan se quiere montar en esos triciclos pero no dejan que un adulto se monte en el camión vean es muy grande no alcanza los pedales eso es lo chismos así que bienvenido y ahora les vamos a mostrar los que están más allá y este que tenemos acá cuesta 2 dólares por persona 15 minutos esto que tenemos al fondo cuesta un dólarito por 10 minutitos yo no entiendo por qué le gusta tanto el tefeo porque en la carolina también pide mucho montarse en este y es tan aburrido con tantas opciones pero esto me encanta y lo peor es que va así o sea ni siquiera muestra alegría y emoción ya un niño salió y entró luego que elían y leen sigue allí la verdad que aún no entendemos por qué me encanta tanto a esto al día aquí en este parquecito nos encontramos con esta moto que bueno ya alguien se está montando pero él no sabe todavía manejar esto y cuesta 3 dólares 4 vueltas bien se emociona mucho al ver los patos otra cosa que nos encontramos aquí que podemos realizar no sólo los niños por si acaso esto me impresionó muchísimo estos son unos carritos chocones literal unos carritos chocones pero en el agua su nombre verdadero es boyas chocones y es algo que me gustaría hacer eso nunca lo había dicho no se vea aunque viéndolo bien no se ve tanta adrenalina porque las boyas no van tan duro pero sin embargo por lo menos para que elían se monte y esté dando vueltas ahí yo creo que es una bonita experiencia y esto cuesta 250 por adulto y 150 por niños por 15 minutos así que creo que también está en un precio bastante bueno y también nos encontramos con caia que cuesta 5 dólares por pareja 30 minutos me parece súper bien y leonardo estuvo preguntando y también nos dan la opción de montarnos con en línea pero creo que nosotros no vamos a creer eso nos da un poco de miedo y adicional nos dan un canelazo de cortesía aquí nos encontramos con este punto donde habían dos columpios digo habían porque ahora sólo queda uno y la intención creo que era buena para tener una bonita en el vista del lago así en el columpio tomarnos una buena foto disfrutar de la brisa lo que sea mientras nos columpiamos pero no sé no me termina de convencer este columpio no sé si es porque está todo dañado y abandonado o porque creo que no lo hicieron muy bien pero la intención cuenta y ya saben que también tienen un columpio aquí para intentar tomarnos una foto espectacular a nosotros no nos salió también encontramos cabalgatas en caballo que cuesta 2 dólares y dan un paseo por acá no sabemos por dónde pero es por acá y por fin se despejó casi por completo el volcán invadura véanlo y bueno aquí estamos disfrutando un poquito de esta maravillosa vista el rico clima porque está delicioso y ya está disfrutando de tirar piedras en el agua algo que definitivamente le encanta y así es como nos tomamos la foto de nosotros ya le han aprendido ya gracias a nuestro chiquito y que ahora nos facilita el trabajo ya tenemos los boletos para el crucero de impacucha y algo muy importante es que también se puede pagar por transferencia porque por acá cerca no hay cajeros y nosotros nos quedamos sin efectiva muy rápido y la entrada de adultos cuesta 3 dólares y la de niños a partir de 4 años a 12 años cuesta 2 dólares ya estamos esperando la embarcación del crucero nos encontramos en el crucero lian saluda y bueno ahí le está poniendo el salvavidas a lian bueno aquí en el crucero está analizando la situación mini no tiene salvavidas amor no tiene salvavidas ya comenzamos el tour partimos desde acá para esta parte y luego regresamos después para el centro y luego de regreso al muelle la que van más preocupada es mini mire la relajación ya estuvimos un rato arriba ahora vamos a bajar para apreciar la vista desde acá está bien chévere la embarcación y por lo que saben creo que esta es la mejor partecita es la más despejada hay bastante espacio y por acá está como una especie de cafetería acá hay unos recuerditos artesanales y adicional recién hasta donde comenzar con música nosotros comenzamos en el tercer nivel el segundo que es en el que estuvimos un minuto y ahora estamos acá abajo y adicional nos dan un canelazo de cortesía salud señor apartecito en el agua para que me quiten aparte y a Y por aquí se ve el muelle de las cabañas del lago, que tristemente no tenemos el tiempo ya de ir. Ya nos bajamos del crucero y es una bonita experiencia, principalmente como para apreciar lo bonito del lago y sus alrededores. Adivinen qué, ya llegó el momento de montarnos en Catac. Qué nervios, uno que no nada y otro que solo sabe flotar. Ahora sí, a montarnos. Es la primera vez que los dos vamos a hacer esto. Ok, ya tuvimos nuestro primer choque. Y ya nos encontramos haciendo kayak por primera vez. Qué bonita experiencia. Pero bueno, como ya ustedes saben, siempre, siempre nos tiene que llover. Y comenzó a llover ahorita haciendo kayak. ¿Saben qué me da miedo? Que lleva tanto y esto se llene y se honda. ¡Gener de lo peor! Jajajaja Jebe si les va a explicar cómo se tiene que remar en esto. Explica amor, por favor. La que más explica. Ya es todo lo contrario, si uno quiere ir a la derecha, uno le tiene que dar el remo izquierdo. Si uno quiere ir a la izquierda, hay que darle al remo derecho. Y si queremos ir de frente tenemos que darle hacia los dos lados al mismo tiempo. En serio es una bonita experiencia, vean esta hermosa vista que tenemos acá La hermosa vista allá atrás del volcán que está bastante nublado por la lluvia Y bueno, la hermosa vista de Génesis y la mía Nosotros nos da miedo cuando vienen esas lanchas porque ellas crean olas Entonces las olas se sienten muchísimo en esta cosa y uno se tambalea así Y da miedo, en serio da miedo Logramos remar hasta las cabañas del lago y ya matamos el piojo Porque era lo que nos queríamos montar Y los precios son un poco caros para montarse en la pelota Cuesta 40 dólares por dos personas Y alquilar las motos cuesta 50 dólares cada moto por 20 minutos En conclusión se necesita algo de dinero para venir para acá Menos mal que nosotros paramos allá porque aquí no hubiésemos hecho absolutamente nada Pero oigan, se ve muy muy caché, es muy bonito ese lugar Así que también está en la lista de cosas que debemos hacer o visitar aquí en Ecuador Y esperamos muy pronto hacerlo Y ahora a remar hasta donde estamos nosotros señores Porque nos quedan como 10 minutos y no somos muy buenos remando Así que probablemente El generalista Probablemente tengamos que pagar dinero de más o una multica o algo así por pasarnos de tiempo Y bueno mi gente ya terminamos la experiencia con el kayak Fue espectacular Lo único es que yo me di muchísimo en los dedos Y también me dijeron que probablemente me mojaría un poquito Vean lo poquito Bueno, esto es por la lluvia Y esto señores Voy a tener que irme en Boxer para Quito Y bueno mi gente ya hemos llegado al final de este video Fue una muy linda tarde Un lindo lugar para visitar Nos quedamos con ganas de conocer más muelles de este lago Porque hay muchísimas opciones distintas a esta para hacer Por ahora solo nos quedamos con la experiencia del lago San Pablo Que lo hicimos Porque vinimos con nuestras madres de paseo a disfrutar un ratito Y ya hemos llegado al final de este video Como siempre recuerden darle like Suscribirse Y lo más importante Dejar su lindo comentario Que nos encanta leerlo Así que ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!